Bueno, muy buenos días a Radio Éxito y así también a usted, Naira, a Óscar y al pueblo boliviano. Bueno, en principio nuevamente se ve lo mismo de lo mismo. La anterior elección fraudulenta pasaba lo mismo, realmente mostraban una encuesta pagada, una encuesta en la cual realmente estábamos nosotros, digamos, en último lugar. Nosotros queremos decir claramente, no hemos salido a hacer campaña, no hemos salido a los medios. Nuestro candidato a la presidencia, que es el máximo representante de las cooperativas mineras, aún no ha salido en campaña ni una proclama. No hemos mostrado todavía cuánta gente realmente arrastramos. En ese sentido, esta encuesta es pagada y, bueno, nosotros no le damos la importancia correspondiente. Más al contrario, nosotros invitamos a todas las empresas encuestadoras que vayan a las minas, a todas y cada una de las minas donde están nuestras bases, a los pueblos indígenas originarios campesinos, a los sectores sociales. Y ahí realmente vamos a ver si realmente ese voto es para Yanine, para Camacho o para el señor Catacora. Yo creo que recién va a empezar la verdadera campaña, por tanto, nosotros nos sentimos muy fortalecidos porque nuestra campaña va a empezar recién después de las fiestas de carnaval, en las cuales nosotros vamos a mostrar nuestro verdadero cuerpo y masa de lo que es Pambot. Bueno, señor Anut, buenos días, señor Anut. Hablamos en referencia a esta encuesta preliminar de intención de votos. Usted dice que serían unas encuestas pagadas, pero ¿dónde estaría el rechazo que se le iba a dar al movimiento al socialismo? Mire, yo creo que se ve claramente ahí. En ese momento, ¿cómo es posible que el movimiento al socialismo esté en primer lugar con ese porcentaje? Si fuera así, en ese sentido, pues tendría todo el apoyo del pueblo boliviano. No lo hubieran sacado de la manera en que los bolivianos lo han sacado por hacer respetar la democracia y recuperar todo lo que nos han robado en los votos en ese megafraude. Ahí está la prueba clara. Evo Morales se ha ido pagando las encuestas antes de salir del país. Y por eso sigue en primer lugar. Y la señora Áñez que le sigue, hace lo mismo de lo mismo que Evo Morales. A ver, díganle a la señora Áñez que entre al trópico, que entre al alto, que entre a las provincias de Potosí, Chiquisaca y los otros departamentos. Y ahí vamos a ver si realmente tiene ese voto supuesto que va en segundo o tercer lugar. Esto es una pena, una lástima. El pueblo ya no cree en las encuestas. Nosotros como sectores y organizaciones sociales no entendemos dónde se hace encuesta. A cada boliviano había que preguntarle si le han preguntado esas empresas encuestadoras. Creemos que esas empresas encuestadoras realmente son simplemente un invento porque no le llega la encuesta a ninguno del sector social. Y yo realmente desconozco. Y el pueblo mismo se pregunta dónde se han hecho esas encuestas. En ese sentido nosotros totalmente vemos que esa encuesta es falsa. Esas encuestas son pagadas. Es para el que tiene plata. Ahí dense cuenta. Candidatos que no, ni siquiera pueden entrar a un departamento, salen abucheados, salen correteados por el mismo pueblo, están en primer lugar. El movimiento socialismo que realmente ha salido huyendo con el señor Evo Morales y en decadencia está en primer lugar. No tiene sentido desde ningún tipo de lógica que estén en primero y en segundo a aquellos que no tienen la aceptación del pueblo boliviano. Dos consultas, señora Rundina. ¿Qué pasa entonces con esta encuesta? ¿Qué pasa con el voto duro? De alguna manera muchos decían que el movimiento socialismo tiene un voto duro bastante fuerte, contundente evidentemente. Con esto usted dice que prácticamente todo sería pagado. Entonces le consulto, ¿dónde quedaría ese voto duro? Y por otra parte, ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con Pan Ball? Que siempre está, usted ha manifestado en contacto con la gente. Nos dicen Chukisaca, en la ciudad del Alto. Si esta encuesta miente, ¿en qué posición se estarían ubicando ustedes? Miren, yo quisiera decir en principio el voto duro, el voto duro del MAS. No solo es el voto duro del MAS. Ese voto duro, que realmente a tanto le tiene miedo a la oposición, ese voto duro ya no es del MAS. Ese voto duro realmente se ha decepcionado del movimiento al socialismo, no se identifica con el señor Catacora, y es por eso que nosotros estamos seguros que en una proclama nuestra de Pan Ball van a estar realmente el verdadero pueblo y las organizaciones sociales. En ese sentido, aclaro nuevamente, Pan Ball no ha iniciado la campaña, no es su candidato a la presidencia, no ha salido ni siquiera un medio de comunicación para dar su opinión, para hacer campaña, como lo hemos visto al señor Catacora, lo hemos visto a la señora Yáñez, todos los días entregando obras como lo hacía Evo Morales en tema de campaña. Entonces, en ese sentido, obviamente nosotros no podemos en este momento indicar en qué lugar vamos a estar. Déjenos el derecho de poder mostrar después de carnavales cómo va a ser realmente el inicio de campaña de Pan Ball. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros creemos que estas encuestas se las han hecho entre cuatro paredes donde solamente están aquellos que pueden pagar. No han salido las encuestas del pueblo que nos muestren en qué sector se han hecho estas encuestas, en qué minas, cuántas minas cooperativas a nivel nacional existen. No muestra claramente el área rural y mucho menos sectores abandonados. ¿Acaso los mineros no cuentan con su voto? ¿Acaso los pueblos indígenas no votan con su voto? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que tener un poquito más de sutileza de poder decir que esa es la verdadera encuesta. Entonces, señora Ruth, a su juicio, ¿el voto de los mineros sería preponderante para que usted logre una victoria el próximo 3 de mayo? No solamente el voto de los mineros, sino también el voto de las organizaciones sociales, el voto de los pueblos indígenas, originarios, campesinos, donde la mayoría piensa que solo es de Evo Morales. Eso es mentira. Pan Ball ha captado todo ese voto duro y es por eso que nosotros invitamos al pueblo boliviano al inicio de campaña, cuando se haga la presentación del binomio, ya sea en La Paz o ya sea en Santa Cruz, donde en este momento los sectores están, algunos queriendo hacer en La Paz, porque tienen mayor cantidad y algunos en Santa Cruz. En ese sentido, yo solamente quiero decir que el pueblo no tiene que dejarse llevar por esas falsas encuestas. Estas falsas encuestas no tienen asidero legal, porque candidatos que no pueden entrar a un departamento aparecen en primer lugar y eso es algo que no tiene lógica. En ese sentido, yo lo único que quiero decir al pueblo boliviano es que no nos dejemos engañar. Primero, ahora sí tiene que ser el voto conciencia, ya no el voto útil, tiene que ser el voto realmente a quien identifique al pueblo boliviano, porque todos esos candidatos presidenciales son lo mismo de lo mismo, la vieja derecha, la vieja izquierda, los viejos políticos que hoy intentan llegar y a la nueva generación nos ponen con el 0.1%. Yo creo que es importante ahora sí que después de carnavales de las fiestas en las que se está preparando ya el inicio de campaña, vamos realmente a mostrar su verdadera fuerza y ahí vamos a invitar. Lo único que quiero decir es eso, que nosotros no creemos en esas falsas encuestas. ¿Considera usted, doña Rutnina, que la gente vota pensando con la cabeza o se deja guiar por las emociones? Al principio todo el mundo, cuando tenían que hacer respetar el voto ante el fraude, todo el mundo quería sacar a Evo Morales, era un voto útil, todos pensaban que había que apoyar a un candidato para sacarlo, ahora ya ha cambiado la figura, ahora ya no tenemos que utilizar ese voto útil, ahora es el voto conciencia, ahora la gente va a votar pensando, porque nosotros eso lo vemos, cuando vemos sectores y organizaciones sociales que son parte de Pambol o que están llegando para ser parte de Pambol, eso es lo que nos hacen llegar, nos dicen que ya no quieren saber de la vieja derecha, de la vieja izquierda, que quieren un partido nuevo, una nueva esperanza, entonces ahí se ve claramente que el voto ahora sí va a ser pensando, hay siete candidatos, de los siete candidatos el pueblo va a poder realmente dar su voto pero pensando esta vez. Bueno, señora Rudnina, a su juicio, Pambol estaría aportando a la democracia o otros sectores han señalado que los partidos que obtienen menos del 5% son un estorbo en estas elecciones. ¿Por qué empezar un partido nuevo? ¿Por qué no darle la oportunidad a una generación nueva? ¿Acaso solo los viejos políticos como Mesa, como Rubén Costa que es el que realmente auspicia a la señora Áñez o como el MAS que auspicia a Catacora tienen derecho? ¿Acaso la nueva generación como Pambol y nosotros como líderes, como el compañero Feliciano y Rudnina que salen orgánicamente de las bases sociales no tenemos derecho? ¿Aquí quienes son el partido estorbo, los políticos que se han hecho millonarios a causa del pueblo boliviano y que deberían dar un paso atrás para no estorbar la democracia son estos viejos políticos empezando de Catacora, del movimiento al socialismo, el señor Mesa, el señor Toto Quiroga, vergüenza debería darles a estos viejos políticos venir a pelearse con la nueva generación y quitarle el espacio que hoy nos corresponde. La señora Áñez entró a transparentar, a llevar transitoriamente un gobierno, nadie le dijo que vaya a ser candidata, nadie le entregó el poder, no hemos luchado por la democracia para sacar un dictador y hacerla sentar a una dictadora para que se elija sus vocales del Tribunal Supremo Electoral para que haga su corrupción en ENTEL y otros ministerios y otro tipo de acciones de corrupción que se está viendo. Señora Rudnina, entonces Áñez es una dictadora, nos dice usted, siguió el mismo camino que Evo Morales y hace algún momento había mencionado que ella está entregando obras y está haciendo campaña, aprovecha su condición, ¿qué pasa con Áñez? Claro que sí, en el momento en que va, hace campaña, pero lo bueno en esto que el pueblo identifica que quienes le reciben son funcionarios públicos, sus ministros, no es el pueblo boliviano, ahí está la muestra clara, le sacan de Oruro, le aguchean, porque el pueblo se ha dado cuenta de que no hemos luchado por la democracia para que otra persona haga lo mismo que lo hizo Evo Morales. Hoy no hay realmente esa transparencia ni esa confianza en el Tribunal Supremo Electoral, porque la señora Áñez eligió a los vocales del Tribunal al igual que Evo Morales. Hace su campaña por los medios de comunicación a modo de entregar las obras igual que Evo Morales. Y ahora aparece en primeros lugares igualito que Evo Morales. Hay que ser sinceros y claros, al pan, pan y al vino, vino. La señora Áñez es otra dictadora al igual que Evo Morales. Y eso es algo que el pueblo lo sabe y yo sé que le van a dar el voto castigo el 3 de mayo. A su juicio, la señora Yanine Áñez estaría dividiendo a todas esas alianzas que quieren hacerle frente al movimiento al socialismo. Yo creo que sí, evidentemente, si no, ¿para qué se ha postulado? Ella era la primera en indicar que no dividan el voto, que voy a hacer una cumbre política para poder llamar a la unidad. ¿De qué unidad nos hablaba? Lo que quería era hacer desaparecer a los partidos políticos para lanzarse ella de candidata. Eso es lo que apuntaba y lamentablemente, pues, lo hizo, lo ejecutó y eso es algo que el pueblo boliviano hoy yo sé que no le va a perdonar. En ese sentido, creemos que va a haber justicia este 3 de mayo y en ese sentido no nos pidan a Pan Bol. No nos pidan señores medios de comunicación y señores de las encuestadoras que nosotros tengamos que dar un paso al costado. Pídale a estos vendepatrias, a estos racistas, a aquellos que han lastimado al pueblo boliviano y que han gobernado como Rubén Costas que ha discriminado a la mujer de Pollera, al pueblo boliviano y que hoy, como camaleón detrás de la señora Áñez trata de hacer gobierno. Y yo creo que el pueblo boliviano sabe de lo que realmente estos, aquellos de la derecha habían sido peores que de la izquierda. En ese sentido, entendido, pues, los bolivianos nos sentimos decepcionados. Las mujeres, más que todo, que siempre hemos sido ese baluarte de decir la mujer tiene palabra y sabe cumplir, es leal, hoy la señora Áñez ha hecho realmente que la mujer hoy ya no tenga esa calidad de confianza. Por culpa de ella, hoy las mujeres vamos a ser tildadas al igual que los hombres, tanto de corrupción y de no tener una formación digna de tener palabra. ¿Qué pasa con Luis Fernando Camacho? ¿Aprovechó esta que fue una movilización del pueblo y se lo ha manejado así durante mucho tiempo? ¿O es que estaba en el lugar y en el momento exacto? ¿Qué opina usted, señora Rudnina? Como vuelvo a decir, lo mismo de lo mismo el señor Camacho y el señor Pumari que dijeron que eso no era político, que no deberían asistir en esas concentraciones masivas en las cuales ellos convocaban a los cabildos no permitían que los políticos estemos en esos espacios. Decían, esto no es político, esto es cívico. ¿Para qué? Para que ellos sean los únicos héroes, los únicos que recuperaron la democracia y así los otros partidos políticos y candidatos no hiciéramos nada. Pero se equivocaron porque Rudnina sí estuvo en cada momento, sí estuvo en la lucha, en las puertas del Autop junto al pueblo por la democracia. En ese sentido yo pienso que desde ahí ellos ya tenían definido que iban a ser candidatos, algo que lo han preparado, pero que vemos ahora que el pueblo se dio cuenta y los errores no fueron los errores de afuera, fueron sus propios errores que hoy les hicieron caer cuando pidieron los 250 mil como Pumari, cuando Camacho pues tiene cuotas de poder ahí en el ministerio, ahí está sus ¿cómo se dice? sus personas encargadas para ocupar cargos dentro del gobierno. En ese sentido aquí se ve claramente que todo tenía un interés político, un interés para ser candidato, la señora Áñez lo mismo y es una pena. Por derecho, por justicia, los únicos que deberíamos participar en estas elecciones, quienes hemos sido víctimas de este megafraude, deberíamos haber sido los partidos que sí hemos participado en la anterior elección, así no se hubiera fragmentado el voto. Bueno, ya al término de esta entrevista, por favor, muy breve, ¿cuáles van a ser los pilares fundamentales de su plan de gobierno y el mensaje para la población? Nosotros creemos que es importante uno arrancar con todas las organizaciones sociales, PAMBOL se identifica con ese pueblo y lo vamos a demostrar, déjenos el derecho de poder nosotros arrancar con nuestra campaña, vuelvo a pedirles a aquellos que creen que debemos desaparecer por ser partidos nuevos y generación nueva, déjenos a nosotros avanzar y en ese sentido mostrar cuáles son las propuestas de PAMBOL en salud, educación, justicia, tenemos un proyecto de gobierno y más que todo, nosotros lo que queremos es proteger nuestros recursos naturales, recursos que hoy han sido explotados durante muchos años y que ningún gobierno, y hablo de aquellos gobiernos de Mesa que ha estado, de Tuto que ha estado, del movimiento del socialismo, de Rubén Costa, junto a quien auspicia a la señora Áñez, que han sido parte del gobierno, cómplices de que nos hayan robado nuestros recursos naturales, pues PAMBOL en principio va a proteger todos esos recursos que nos han robado desde las minas donde nuestro candidato a la presidencia del compañero Feliciano ha sido testigo cómo han explotado nuestros mineros, cómo han hackeado nuestros recursos minerales, naturales. Eso es lo principal. Para que Bolivia crezca no vamos a permitir que nunca más a Bolivia le tengan que quitar, explotar y robar toda nuestra riqueza. le agradecemos por este tiempo con nosotros hasta más adelante doña Rundina. Muy agradecida a ustedes y al pueblo boliviano y decirles que PAMBOL es la esperanza del pueblo boliviano y PAMBOL va a demostrar su verdadera fuerza en la presentación de su binomio y de ahí vamos a arrancar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!